Luchos a la Zarringa, Vidal Brando de Ñaupari, Príncipe Palanda, Pablo de Ñaupari, Camarena, Rosa Cristóbal de Ñaupari, Consejo Directivo 2013-2014, Asociación Juventud Junanteros de Ingenieros, y vamos a ir a los españoles, Kenis Luis Torres, Humberto Paguacho, Rolando Quiroz Nakamura, El Chino Nakamura, Juan Carlos Quiroz, Roelio Aupari, Luis Castro, Lajuanca Socotunchas, Fendi Sánchez, Abraham Luis, Gladys Isnero, Edi Luya, Nancy Zedichakvi, Julia Luis, Gloria Kuga, las caudilitas Betsy Luya Milagrosoto las simpáticas de caída Sonia Luis los sabieros de cubanos Antonio Romero Chumbe Alfredo Quinto Paul Paguacho El Jardillo Nicolás Gordillo y Adel Luis El Guatrila Nicolás Gordillo Adel Luis El Guatrila Yodan Suárez Huerta La Cusqueria Demi Naupari Suidos Julio Caras Reynando Taipe Roy Naupari Y Debrano Naupari Fernando Suárez Leonardo Suárez María Pichana Víctor Suárez Los hermanos Rosana y Luis Asociación Cuatro y Metero 20 de enero Bailando está La Huatrila Conucha Clávez 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 Silgero Verástegui Lita hermosa Cautinita Milagros Castro Silgeros Juan José Casanova El fruto Juventud 20 de enero Música